Ya no me importa si te quedas o te vas, puedes marcharte Pero no creas que yo te voy a rogar o a suplicarte Santiago Velázquez con el alma Y si decides conseguirte un nuevo amor, que te aproveche Pues ojalá que te valore como yo y no te desprecie Ya no me importa si te quedas o te vas, me busco otro camino y lo hago sin mirar atrás Ya no me importa nada si encuentras un nuevo amor, ojalá que te quiera y te valore como yo Pero mañana no pienses en regresar, porque tal vez me encuentre ya en otro lugar Disfrute y goce de los brazos de un amor de verdad Pues yo también buscaría una nueva ilusión, que me valore y me entregue su corazón Que como yo esté dispuesta a abrir los brazos a el amor Ya no me importa si te quedas o te vas, me busco otro camino y lo hago sin mirar atrás Ya no me importa nada si encuentras un nuevo amor, ojalá que te quiera y te valore como yo Pero mañana no pienses en regresar, porque tal vez me encuentre ya en otro lugar Disfrute y goce de los brazos de un amor de verdad Pues yo también buscaría una nueva ilusión, que me valore y me entregue su corazón Que como yo esté dispuesta a abrir los brazos a el amor A el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!